Nuestros senos voluptuosos llevan más de una década causando sensación, tanta que muchas famosas han recurrido a especialistas como el Dr. Alberto Trapassi, quien es cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado. Hay que buscar siempre eso, por favor. Bienvenido, doctor. Y viene justamente a decirnos qué opciones existen para aumentar el volumen de los glúteos. Así es, efectivamente tenemos... Opciones buenas, sí. Opciones buenas, claro. Nada de biopolímeros y estas cosas raras. Estamos hablando o de poner implantes o de poner tu propia grasa. Y eso depende un poco de cada paciente, de tu forma, de tu cuerpo, si tienes o no grasita para sacar y poner en los glúteos. Pero la grasita se ve más natural, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia visual entre el implante y la lipotransferencia? Visualmente la grasa siempre se ve mucho más natural que un implante, porque el implante al final es algo de silicona que está ahí y que no se mueve de manera, digamos, normal cuando tú estás caminando. Al contrario, la grasa se integra en tu mismo cuerpo y efectivamente cambia. Hasta aquí también, ¿cómo se siente? Debe ser diferente. Ah, no, completamente. A ver, ¿cómo se ven? Vamos a ver unas imágenes que nos van a presentar ahora mismo para comparar. Chéquense nada más. A ver, está Kylie Jenner. Bueno, antes y después. Ok. Ahí se ve bien mientras no se exagere. ¿Qué crees que se siente? Yo creo que ahí es más que nada grasa, porque no veo un tamaño muy grande. Creo que la forma se ve muy natural, entonces yo creo que estamos hablando de grasa, de su propia grasa. A mí me gusta más sin pompas. ¿Tú dices? Sí. Pues es que depende de las proporciones. Oye, ¿y se sienten? O sea, ya que te ponen, por ejemplo, la grasa, cuando te sientas, ¿sientes como raro? No, no sientes absolutamente nada, lo percibes absolutamente normal, como si tu mismo cuerpo. ¿Sí o sí tiene que ser grasa tía? Tiene que ser off. Claro, ¿de dónde sale? No, no, sí, claro, tu misma grasa. O sea, no se puede poner de alguien más, pero depende cómo eres. ¿Cloy Kardashian? A ver. No, bueno, pues ahí no tengo dudas, estos son implantes, ¿ok? Porque es imposible lograr algo así con tu propia grasa. Son implantes, pueden ser implantes redondos, anatómicos, o sea, tenemos varios tamaños y varias formas, pero ahí estoy seguro que son implantes. O sea, cuando están demasiado paraditas, como dices, es imposible. Las que dicen de payasito, pues ahí. ¿Tu cuerpo puede rechazar los implantes? Sí, los cuerpos pueden rechazar los implantes, cualquier tipo de implante, el de glúteo es un poquito más noble que el de seno, es muy difícil que lo esté rechazando. Oye, están poniendo la foto de Belinda, ¿no? Yo la verdad no creo que esté operada de las pompas. Yo creo que hizo mucho ejercicio. Yo creo que hizo mucho ejercicio. Mira, casi sí, te voy a decir una cosa, en esta foto delante, esta está muy chiquita, esta es una foto actual, la otra, donde tiene la pompi maravillosa. Yo creo que Belinda sí es natural, ¿eh? Yo también creo. Yo también lo creo. Y si no, que nos diga quién le hizo y qué se hizo, porque yo quiero estar igual que Belinda. Yo también. Yo también creo que las bien naturales. Vamos a ver. Vamos a ver. Taylor Swift. Pues también ella yo creo que algo se hizo, ¿eh? No, a ver, sí. Seguramente. ¿Poquito y no? Sí, poquito sí. No creo que sean implantes, puede ser su misma grasa, o a veces hay unos que recurren a estos inyectables, que están prohibidos, pero lo siguen haciendo. Ojalá que nadie lo haga, porque puedes hacerle mucho daño a tu salud. Pero a ver, pregunta, de verdad, si no tienes mucha grasa de dónde sacarte, entonces es implante, ¿no? Es implante e implante. Oye, y es seguro, al final los implantes son muy seguros. Y la cicatriz es distinta de un... Ok, sí, claro. Cuando hacemos una lipotransferencia, la cicatriz es muy chiquita, como de 5 milímetros. Si ponemos implantes, pues ya estamos hablando de una cicatriz de 4 centímetros. Oye, Doc, ¿y qué tan doloroso es y cuánto tiempo de recuperación se necesita? Buenísima pregunta. La lipotransferencia no duele y la recuperación muy rápida. Los implantes glúteos duelen un poquito y la recuperación es muy tardada, como un mes aproximadamente. No te puedes sentar durante 15 días. ¿No te puedes sentar? No. Tienes que dormir boca abajo y te puedes sentar solo para hacer las cosas así muy básicas. Oiga al baño. Exactamente. Estamos viendo a Ninel Conde. A ver ahí qué fue lo que usted cree que se hizo. Yo creo que se hizo 100% una lipotransferencia. Lipotransferencia. Sí, sí, sí. Lipotransferencia es con tu propia grasa. Sí, con tu propia grasa. Se hizo una liposucción, probablemente se marcó incluso el abdomen y aprovechó. En lugar de tirar la grasa, pues la usamos. Oye, a ver, ¿y en qué se basan en verdad los doctores para saber la proporción? Porque hay algunas personas que sí es desproporcionado completamente. Pero un doctor como tú sabe decir hasta dónde, ¿no? Sí, claro. O sea, obviamente te basas en la armonía del cuerpo, ¿no? Tienes que ver qué tanto seno tenga, qué tan ancha está la cadera y en base a esto tomas tu decisión. Claro, hay gente que sí pide algo un poquito más exagerado y ahí hay que tratar de convencerlo que a largo plazo no se va a ver bien, ¿no? Porque todo, al final, la gravedad ahí está y con el tiempo todo se cae. Gracias, doctor. Muchas gracias por la información. Si algún día necesitan donador de grasa, aquí estoy. Aquí está la página. Gracias, doctor. Y continuamos.